Vuelvete loca, ven ponte a bailar Vamos a ver que le pareció a la mesa del jurado exigente, mesa del jurado Adelante Luis Calderini, que le pareció la presentación Dani, Mika, Carmen, bueno, vamos a empezar con las partes para tratar de explicar esto Cuando él empieza entrando, cantando, yo dije, él entra de poseidón acá, él va a bailar, va a parecer enseguida una sirena Algo, dije yo, después él se quita eso, no entendí que era, que hacía con la pollerita así O no estoy actualizado con los dibujos animados o algo A mí el vestuario, yo, ya que después ya vi que no era una sirena ella, dije Me hubiese gustado verle, ya que se animó tanto, porque la coreografía no critico, me encantó lo que hicieron El trabajo excelente A mí donde me molesta es, prefería verle con una zunga brillosa a Dani, no sé, algo sin esa cosa de re ahí Ya que se animó, iba a estar mucho mejor que una cosa ahí tapada que no entiendo lo que es O sea, pero todo lo que él hizo es admirable lo que hizo él Lo que hicieron la pareja, lo que vos hiciste Tu creatividad es lo que voy a criticar hoy día Es no ponerle una idea de una sirena Ya le estoy dando una idea, Norita, ya que sé que no hace nada Bueno, quiero callarme, porque por ahí ella baile y me sorprende Yo le puedo dar ideas a ella para que baile el martes Pero voy a callarme a ver qué es lo que le surge a ella El imperio perdido era nuestra temática, profe Sí Entonces, si te calculamos que iban a ser la mayoría o iba a ir más por ahí No, no, es una sugerencia, es tu creatividad, yo respeto lo que vos decías Disculpe, maestro Disculpe, maestro Que se llama Atlantis, el imperio perdido Entonces, ella representa a la princesa Akira A la princesa de Atlantis, justamente que es el continente perdido Que se había hundido Y yo representaba al soldado de Atlantis Que protege a la princesa Es por eso que este atuendo sacamos calcado Entiendo todo lo que estás diciendo Pero eso no representaron acá O sea, esa historia que está diciendo él, no Tal vez el vestuario Por ahí es lo que te estoy diciendo a vos Yo creo que vos me entendés En todo caso que él, por ejemplo, haga de un árbol Y ella de una manzana Ahí voy a entender Entonces se está bailando de árbol y manzana Pero que vos me digas Hicieron, no sé De Cleopatra y Marco Antonio Y no representa nada de eso Con la víbora, una cosa así Ahí nomás es lo que voy yo Pero el trabajo es excelente Hicieron bien Entonces es más por vos Gracias, profe Bueno, un 6 del Maestro Calderini Excelente hablando de sugerencias Tendría que preparar las sugerencias Del Maestro Calderini Para el cierre del ritmo Cuando Norita Rodríguez tenga que bailar De última me encantaría Que Calderini le arme la coreo A Norita Rodríguez Para la presentación del cierre Y la excelente bailarina Coreógrafa, maestra superior Ella es profesora de natación Ella es maestra de corte, confección Ella es todo No necesita de nadie Milbagauto Muy buenas noches Bienvenidos al show Me encantan las personas Que eligen cambiar de look Y sea cual fuese ese look Si se siente bien Yo respeto Adoro Amo Eso destaco Absolutamente Y más todavía Cuando Se deciden A elegir Teñirse el pelo No ponerse simplemente Una peluca Que también es válida ¿Verdad? La opción Me encantó la entrada Dije que no iba a tener en cuenta La presentación Pero voy a explicar por qué Porque la proyección De esta presentación Fue muy importante Porque se hizo Alrededor Conceptualmente Alrededor de De lo que es el Aqua Dance Pensé que iba a tener algo que ver Pensé Ese look Me decía mucho Pero cuando empezaste A cantar Era El festival De la música O ti No sé Por decirlo Que se yo Yo me llamo ¿Puedo decir algo Milba? Claro Esa canción que elegí Es de un musical Llamado Doctor Jekyll En Mr. Hyde Es una canción Donde justamente Él descubre Esa pócima Donde va a Obtener la vida eterna ¿Verdad? Y luego De 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 entregar todo, y que el artista en ese momento está sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque nosotros queremos llegar a la final. Y es ahora o nunca donde tenemos que dar todo en este plató, en este escenario. Y es por eso que elegimos esa canción. Claro, entiendo perfectamente. Pero el Aqua Dance a mí me sugiere algo absolutamente innovador, ¿verdad? Yo respeto, tenés una voz alucinante. Hay gente que hace playback, lo tuyo fue en vivo, una afinación excelente, pero lastimosamente esto no es Yo me llamo. Si fuese Yo me llamo, yo te daría 100. Pero, bueno, eso. ¿Cómo José me ha cantado ayer y te encantó? Yo le puse 10, pregunto. Bueno. Bueno, los trucos que utilizaron, le miro directamente a la coach. La flexibilidad, la estabilidad. Dios mío. Pero eran, por supuesto, tan, tan simples que, no sé, yo esperaba. No sé, ese look me sugiere tanto, pero se quedó ahí, ahí nomás. Era así, abrir los brazos, tirarse. Abrir los brazos, tirarse. Pero, destaco la flexibilidad una vez más, él es, Dios mío, hace más esfuerzo que mucha gente, que ni siquiera, que no son bailarines y son cantantes y él así igual. Pero, por todo eso... Muy bien, 6 de Milva, no veo bien de acá, 6 me parece, un 12 hasta el momento. Bueno, que me encantó el poder de síntesis de Milva porque ya justo se había parado Norita Rodríguez y ahí va a sonar el Pretty Woman. Así que adelante, Norita Rodríguez, voto secreto, por favor. Es que ella siempre dice lo mismo. Cambré, Puchetti, Chiqui, Chiqui, Chau, por favor, es mi turno, así que, por favor, te hablaste demasiado y no dijiste nada. Carmen Cañete, utiliza... Te quiero sugerir algo, Norita Rodríguez, ya que vas a hacer el cierre, el cierre del Aquadance con un cuerpo de baile tremendo. Vas a hacer el cierre, la chica rating va a ser el cierre del Aquadance. Sí. Estábamos charlando acá con los compañeros, acá del curado, con los chicos, queríamos sugerirte, ¿no? Me decía también el peruca, cachaca, te vas a poner un fibo dental, me imagino, un colalés que va a reventar todo en el Aquadance. ¿Tanto así? ¿Aprobado? Vos me dijiste por el término chapar y acabas de decir colalés. ¿Un fibo dental? ¿Cómo se dice? Colalés no se dice, de verdad, hace 40 años no se dice colalés. ¿Cómo se dice? Me criticaste chapar y decís colalés. ¿Pero cómo se dice? Tonga. ¿Cuánto? Ay, pará, que Taña es nuevo. ¿Quién me está ahí hablando con Taña es nuevo? Enmaya, bikini, tanga, cuerpos pintados, elijan ustedes, voten si quieren, yo no tengo problema. ¿Cuerpos pintados? ¿Vas a hacer un cuero? Me da el cuero todavía. Sé que Norita no hay que hacer gol ahora porque creo que no vení para ver. Pregúntenle qué vestuario utilicé en mi último baile. Bueno, no sugerencia nada más del equipo para el cierre del baile, entonces, un cuerpo pintado de Norita con este gran equipo de baile, con este gran cuerpo de baile que tenemos acá, con este gran cuerpo de baile que tenemos acá. Me encanta porque están atentas siempre, chicas, a este gran cuerpo de baile. Me encanta. Me encanta bailar con ellas. Y con este gran cuerpo de baile, estoy diciendo. ¿Rocío? ¿Qué Rocío? ¿Qué Rocío? Me va a bailar con ellas. ¿Qué crees que baile Rocío? ¿Me estás jodiendo? No, por Dios. No, este gran cuerpo de baile va a bailar aquí, por favor. Por favor. No fui a Rolón. Va a ser la puerta de la audiencia. Por favor. La coreografía. Vamos a hacer una cosa. Baila Norita en cuerpo pintado con este gran cuerpo de baile y Calderini le hace la coreografía para el Aquadance, para el cierre del Aquadance. ¡Me muero! ¡Me muero! Él no sabe nadar. ¿Qué? Yo no sé nadar, yo. ¿Pero usted no puede armar una coreografía? No puedo. No tengo tiempo. Tengo mi festival que termino el domingo. ¡Ah, Lleguenba! ¡Ah, qué agua fiesta! ¿Cómo que Lleguenba? ¿Cómo que Lleguenba? ¿Cómo que Lleguenba? ¿Cómo que Lleguenba hace años, Nora? ¿Tiene que ver que nadie o no? Bueno, Norita. ¿Puedo dar mi calificación? Ok. Por favor. Carmen Cañete, la coreografía, utilizaste absolutamente todo lo que se podía dentro de lo que tenés aquí. Hiciste un truco fuera de eje, tour, pececito. Dani entró y casi vacío. Yo dije, ¿qué pasó? El copón se quedó sin agua. Pero había sido, entró abajo, utilizó el efecto lupa para que le enfoquen en el rostro, todo estudiado. Me gustó mucho la puesta en escena con las medusas, el antideslizante. Lo que tienen ahí abajo es un antideslizante que Mika lo utilizó perfecto cuando se tiró de punta, quedó paradita perfecto ahí. Y el atrevido look lo felicito también. Mi nota secreta lo sabrán después. Voto secreto de Lorita. Venimos bien, chicos, hasta ahora. Venimos bien. Vamos a la rubia, Carminia, que hoy está de mal humor. Te digo una cosa, está de mal humor. Ojalá que les vayan, pero no está de buen humor hoy. No se ríe mucho, por favor. Carminia, adelante. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Hoy más que nunca, hashtag el peinado de Dani Mesa. Más que nunca. Y me encanta que el último ritmo dijiste, me juego todo lo que habrá sufrido con esa. Perdón, Carminia, ¿usted se va de joda hasta anoche o no? No, estoy con una jaqueca horrible. Pero el jueves es su día de joda normalmente. Pero hoy no, hoy estoy de cama. Pero perdón, la noche Azuncena la va a extrañar hoy. Hoy no va a haber diversión. ¿No hay rock and roll hoy? No, no, rock and roll hace mucho que no hay, pero no. Hoy se hace la vaca muerta. Está bien, está bien. Bueno. Bueno, a lo que iba. O sea, esa decoloración. Habrá sentido lo que sufrimos las mujeres, ¿verdad? Que pasamos por todo este procedimiento de peluquería, tintura, ¿verdad? Te pusiste extensiones, te hiciste las trencitas. O sea, fue brutal. Y yo realmente, yo no entendí que era Atlantis hasta que dijeron. Para mí entraste y eras así un vikingo. Porque dije acá, es un vikingo. De repente eras Ragnar Lothbrok hoy, ¿verdad? De repente dijiste del fondo del océano. Dije, es The Kraken. ¿Entendés? O sea, miles de cosas. Fue muy bizarro todo, ¿entendés? Pero bizarro bien de lo atrevido que fuiste. De que hay mucha gente seguramente. Y perdón por el término. Que en sus casas con el morbo. Ay, a ver, ¿cómo baila el gordo? Seguramente. Porque sabes que siempre se te criticó o se te dijo. Se te habló de tu físico en varios bailes que llevan paños menores. Acá en ningún momento se vio ningún tipo de pudor de tu parte de bailar así. Qué sé yo, te dibujaste los abdominales. Hicieron todo eso, ¿verdad? Ahora, fue todo impactante. Lastimosamente al final, yo no puedo creer que fuiste vos, Mika, la que fallaste al final. Cualquier persona iba a esperar que sea el famoso y no la bailarina la que falle. Pero dentro de todo, chicos, por atrevidos. Me gustó muchísimo. Y realmente ustedes son una de mis parejas favoritas. Bienvenidas. Un ocho bien, ¿eh? Muy bien, venimos hasta ahora, chicos. Bien, hasta va el jurado. Viene muy, con una convicción importante cuando tiene que ver la cuadanza. Hasta ahora 20 puntos, más el voto secreto. Entonces no te vas de joda, Carmi, hoy, ¿eh? No te vas de joda. Hoy, tranqui. Rock and roll tampoco, ¿no? Hace tiempo, rock and roll, no pasa nada. Pobre Carmi, ¿no? Pobrecita. Bueno, señor Arias, adelante, por favor. Luego de ese bostezo que me acaba de tragar hasta acá. Adelante, señor Arias, por favor. Perdón, perdón, pido disculpas. Buenas noches, Dani, Mika, la señora Carmen Cañete. A ver, voy a empezar por el final. Qué pena que Mika efectivamente estropeó el final. Esa es, hubo una deficiencia allí en el final. Es una pena. Ahí tenemos un punto menos. Pero yo quiero hablar, concentrarme en lo bueno. Bueno, el maestro Calderini mencionó a un clásico en la mitología griega, ¿no? A Poseidón. Y a mí me encantó porque voy a unir todo lo que contaste. Hubo un mejunje en la historia de ustedes. Hablaste de Jackie Lehigh y después mencionaste una película. ¿Me recordás la película, por favor? Sí, Atlantis de Lost Empire. Ok, Atlantis habla de otra mitología, otro fragmento importante de la mitología griega que es la Atlantida. Eso es lo que yo vi en vos. Una interpretación única. Cada rostro, cada gesto, cada mirada minimizó el escaso uso del agua para acrobacias, piruetas, trucos, etc. Lo que hiciste con el agua, que fue austero, fue sin embargo bien correcto, bien hecho. Y me encanta que, a ver, yo creo que la idea está allí, este personaje que hiciste para la interpretación. Yo, por lo menos, me comí la historia, recordé a Océano, recordé a Tetis, recordé a Poseidón, recordé a toda la mitología griega, de verdad te digo, con respecto al agua. A mí me encantó tu interpretación y por sobre todo que te dejaste de lado la vergüenza. A veces nos genera un poco de pudor, como decía Carmina, o vergüenza. No, para mí fue espectacular lo que hicieron ustedes desde el punto de vista de la interpretación. Era un 10, pero hubo un error y no se pueden dejar pasar los errores. Así que, esta es mi nombre. Bueno, 9 de Arias, 10 señores, nos quedamos. 29 de Acereto, bien, Dani, felicidades, estamos altísimos con la barra. Muchísimas gracias. Lo que nosotros siempre queremos hacer es justamente cosas culturales, cosas que aporten a este programa. Agradecemos el espacio, gracias por todo y bueno, nos vemos la próxima. Vuelvete loca, ven ponte a bailar.